Hola a todos, soy chaval y estamos de nuevo en un nuevo gameplay del Watch Dogs Es el primer gameplay que subo de este juego, ya sabéis que hoy es el estreno del Watch Dogs Y quería subir un vídeo enseñándoos más o menos de que trata el juego para la gente que todavía no se lo ha comprado Que está dudando en comprárselo o no, que lo pueda ver y así pueda elegir bien No sea que se lo compre y luego no le guste Quería deciros también que me he comprado la guía, tengo la guía que son 600 páginas, la verdad que es un tocho de guía Y nada, voy a subir vídeos enseñándoos todos los truquillos que hay del juego Ya que tengo la guía voy a aprovecharla y voy a enseñaros todas las cosas ocultas que hay Por ejemplo como en el GTA subí las piezas de la nave, los saltos acrobáticos, las piezas de la carta Aquí también hay cosas de estas, entonces iré subiendo vídeos así para que la gente que quiera conseguir el 100% del juego Lo pueda conseguir sin la ayuda de la guía ya que la tengo yo, pues la aprovechamos todos Y bueno vamos a saber más datos del juego Ya sabéis que somos un hacker, podemos ir hackeando a la gente, aquí estoy hackeando a este tío Podemos ver a qué se dedican todas las personas, qué hacen, qué no hacen, cuánto dinero tienen, la cuenta bancaria Si hackeas a una persona que tiene la cuenta bancaria, que le puedes coger la cuenta bancaria Luego te vas a un cajero y puedes sacar su dinero Así que hay que saber también a quién hackear Porque si hackeas a un chico que está en paro vas a sacar poco Pero si hackeas a una persona que es rica, pues sacarás más dinero Y vamos a hablar del tema de las misiones Porque a mucha gente le interesa saber cuántas misiones tiene el juego Cuántas misiones secundarias tiene, principales, investigaciones El juego principalmente tiene 40 misiones 40 que se pueden alargar un poquito más, un poquito menos Depende de cómo vayas haciendo el juego Habéis fijado ahora mismo a la derecha Me ha salido una flechita roja Eso significa que mi reputación ha bajado Porque he pegado un tiro delante de la gente y he matado a esa persona No lo debería haber matado, lo debería haber bloqueado Pero no tenía ganas de correr, así que lo he matado directamente Misiones principales hay 40 Misiones secundarias hay varias Tenemos delitos detectados que son infinitos Delitos detectados son los delitos que vamos a ir encontrando Mientras vas por la calle hackeando a la gente Te va a decir si has encontrado un posible delincuente o no Aparte tenemos convoyes criminales que hay 18 Contratos de agentes, 46 contratos Y escondites de bandas que hay 15 escondites Luego aparte tenemos también investigaciones En investigaciones podemos tener teléfonos desechables Hay 7 teléfonos que tenemos que encontrar por el mapa Tenemos tráfico de personas 10 tráficos de personas que tenemos que encontrar Después tenemos códigos QR Hay 16 códigos QR Luego 9 comercio de armas Y luego personas desaparecidas hay 6 Que las tenemos que encontrar Aquí por ejemplo habéis visto que Me ha salido una alarma Es que una persona online Se ha conectado a mi partida Porque aquí no hay ni online ni campaña Es todo junto Estás haciendo la campaña mientras haces del online también Esta persona de aquí es un guiri que se ha conectado en mi sesión Y se está haciendo pasar por una persona normal Porque tú cuando entras a la sesión de otra persona Eres una persona normal No sales con tu ropa, con tu personaje Sino sales una persona normal Y puedes ir hackeando a la persona que entra en su partida Aquí lo he matado Me han dado unos puntos Porque he matado a 3 que me habían entrado Esto, a ver, esto está guay o no está guay Porque si estás haciendo una misión y de repente te entra uno a fastidiarte Pues vale, te joderá un poco Pero también está divertido aunque te entres a una partida Hacerle la puñeta a tu amigo Como podéis ver también podemos ir por el agua Podemos coger barcos también como en el GTA Y bueno, la primera impresión que me ha dado a mi este juego La verdad que ha sido bastante buena Gráficamente tiene unos gráficos buenos Yo creo que gráficos tiene un poco mejor de gráfica que los GTA Hay algunos movimientos que, bueno Por ejemplo ahora el nadar este Pues sí que el nadar a lo mejor no me ha apañado un poco Pero bueno, eso tampoco son datos Son cosas pequeñas El manejo de los coches La verdad que cuando llevas un coche parece que lleves un tanque Porque ya habéis visto antes que iba con el coche y iba pegando golpes Y todos los coches se iban apartando de la hoja que le metía No te echan para atrás como en el GTA Por lo demás, no sé, lo veo bastante bien en el juego Va a estar bastante entretenido jugar a este juego Más que nada por ya el eso de estar jugando a la campaña online juntos Va a ser una cosa movidita Más si tienes amigos que tienen en el juego y se van a poder unir Vamos a ver que se puede hacer también Porque a lo mejor hay más cosas que hacer Aparte de ir a hackear solamente al compañero Poder hacer más cosas en conjunto supongo Y nada, ya os digo que para mí el juego la verdad que está bastante bien Lo único que no me ha gustado bastante Que no me ha gustado ha sido la forma de conducir Pero también puede ser porque estás acostumbrado a jugar al GTA Y la forma de conducir del GTA la verdad que está muy currada La forma de los coches Porque al coche le pegas un golpe de lado Y se hace el daño en ese lado justamente Aquí, no sé, los coches son muy generales Que le pegas un golpe y se va siempre al mismo sitio Pero bueno, lo otro está bastante currado Ya os digo que todas las personas son una cosa diferente Todavía no he encontrado dos personas iguales Esto es una cosa que es bastante currada Porque tienes que hacer un montón de trabajo para hacer eso Y bueno, nada, dejo aquí este gameplay Voy a ir grabando cosillas Intentaré hacer algún que otro gameplay más divertido Y esto era más que nada la primera impresión del juego Para la gente que no lo había visto todavía y que lo pueda ver Recordaros que voy a subir todos los vídeos Con la explicación de los truquillos de este juego Que salen en la guía De las cosas ocultas que hay Así que os recuerdo que si queréis Conseguir todo el juego al 100% Y no perderos ningún vídeo Suscribiros al canal Que ayudáis también un montón con vuestra suscripción Y bueno, os dejo hasta aquí Me voy con la moto Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!